hay un caso que nos pasó aquí en la oficina vieron una casa un cliente mío viene en una casa le gustó muchísimo la casa que estaba en venta ok pero no tenían el dinero para comprarla nosotros hicimos una visita a esa casa hicimos un levantamiento a la misma casa que ya estaba en venta preparamos un presupuesto y cuando calculamos los materiales de construcción en la mano para construirla el precio era muchísimo menor y ese cliente cuando llevó el presupuesto al banco se dio cuenta que iba a pagar un gran dinero de menos si la construida entonces esto lo llevo a colación porque eso pasa mucho el precio de una casa como tal venta es el precio que el vendedor entiende que para beneficio del cliente el beneficio del vendedor ok pero el precio de construcción un peso de construcción que va de acuerdo a la cantidad de método cuadrado que tenga la casa o sea que podemos adaptar una casa podemos distribuir una casa como yo aplicaba en otro vídeo del tamaño del presupuesto que ustedes tengan para que realmente les salga mejor y para que el banco le dé una facilidad sin tener que pagar tantos intereses que realmente me conviene tomar un préstamo para comprar una casa o tomar un préstamo para construir una casa este un dilema que siempre tenemos que me sale mejor de eso vamos a hablar en este vídeo yo le voy a algunos conceptos básicos para que ustedes mismos se den cuenta que es realmente es más conveniente porque al final cuando vamos al banco para tomar este préstamo si vamos a tomar un millón de pesos ya sea para comprar una casa o ya sea para construir vamos a pagar lo mismo la pregunta es si necesitamos la misma cantidad por ejemplo cuando vamos a comprar una casa ustedes mismos pueden buscar las casas que están en venta y se van a dar cuenta que la casa cuesta por ejemplo un millón y tiene 100 metros cuadrados si nosotros dividimos ese millón de pesos entre 100 metros cuadrados no vamos a dar cuenta que vamos a tener un costo por metro cuadrado de venta si nosotros construimos una casa no vamos a dar cuenta que cuando le pedimos al arquitecto un presupuesto para una casa de 100 metros él no va a entregar un presupuesto y vamos a dividir el costo de conducción de la casa entre la cantidad de metros y no va a dar el precio por metro ustedes todos se van a dar cuenta de que el peso por metro cuadrado cuando vamos a comprar una casa es de 60 y el precio del metro cuadrado cuando vamos a construir una casa es de 40 ese 20 por ciento representa mucho dinero por eso es muy normal que cuando vayamos al banco podamos adquirir esa casa por un precio mucho más económico si nosotros mismos la construimos le voy a poner otro ejemplo cuando vamos a comprar una casa le vamos a pedir al banco un millón pero cuando vamos a construir nuestra propia casa posiblemente muy posiblemente en vez de pedir un millón posiblemente solamente vamos a necesitar 700 entonces hay que estar el beneficio aparte de que cuando construimos la casa a nuestro gusto construimos la casa con un concepto abierto construimos la casa con una cocina amplia personalizada nuestra casa y estamos pagando muchísimo menos porque el banco da la facilidad de que nosotros la podamos construir en el vídeo de hoy yo le invito a que hagan ustedes mismos en este ejercicio vean una casa que esté en venta ok esa casa tiene 300 metros cuadrados y la venden en 14 millones ustedes van a dividir 14 millones entre 300 metros cuadrados y van a saber cuánto le cuesta el metro cuadrado y pidan un presupuesto a un arquitecto para construir una casa que sea también de 300 metros cuadrados para ver en cuánto sale se van a dar cuenta que construyendo la casa le sale muchísimo más barato que comprándola ya hecha si ustedes creen que este vídeo les voy a ayudar a un compañero a un familiar a un amigo le pido que se lo compartan yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y conducción aquí en el público mica me puede escribir su comentario a nuestro canal de youtube